Esta alerta meteorológica nos estaba afectando a la ciudad, digamos a gran parte de la provincia se ha dado con una importante cantidad de agua no tan solo en la zona centro de Catamarca sino también en la zona este y oeste y de esta forma ha colapsado en lo que es la capital Valle Viejo y Framorto Esquivo lo que es el sistema de cloacas de estos dos departamentos. A su vez han negado algunos valles tanto en la capital, Framorto Esquivo y Valle Viejo sobre la caída de agua y la verdad que ha sido muy intensa la lluvia en poco tiempo no lleva ni desplazada ni una hora y media la tormenta y ha arrojado de acuerdo a nuestro registro más de 70 milímetros de agua caída en menos de una hora. Esto generó complicaciones también en algunas viviendas en sectores precarios de la capital ¿Hay reporte de esto? Sí, tenemos viviendas con caída de techos en lo que es los barrios aledaños o en la ribera del valle o que están más a la periferia afectadas toda su estructura porque están construidas de material muy precario y así sucesivamente en varios departamentos la misma situación también ha colapsado el sistema de cloacas que hay en muchos barrios están con los líquidos cloacales dentro de sus viviendas. Hasta el momento ¿cuál es el balance respecto a daños? ¿En qué sectores de la capital o en otros departamentos? Y daños, digamos, todavía estamos evaluando los daños, salvo la vivienda que se le ha caído el techo y otras también que han sufrido lo propio, en sí los daños estamos evaluando minuto a minuto qué es lo que ha pasado y sectorizando por vallos. La idea es que si tienen problemas de energía eléctrica se resuelva con la mayor seguridad el tema de agua potable y el tema de la asistencia antes del anochecer. Ha llamado, me imagino, mucha gente para pedir auxilio. ¿Cómo se están manejando con este tema? Sí, nosotros tenemos registrado en este momento unas 1800 personas que han hablado al WhatsApp entre foto, ubicación, dato, audio. Ese sistema de WhatsApp es el que nos ayuda a llegar mucho más rápido a las emergencias y al 103 también una cantidad importante pero tiene una limitación que es una sola línea para muchos habitantes y se colapsa rápidamente. Así que en ese aspecto estamos trabajando todavía. Gracias. 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 Gracias.